El ángel de la guarda Y cuidarla ¿Pero qué han hecho conmigo? Tú eres un ángel, ¿no? María Isabel tiene que volver a ser la niña alegra que tú conociste Esa es tu misión Espera, espera Que te puedes ir yendo, porque aquí la que va a ganar soy yo Tú estás muerto Me encanta la boda, ¿quién se casa? Yo Desde que he bajado a la tierra no he hecho más que sufrir La realidad es algo intocable ¿Entendido? ¿Pero viene María Isabel? Sí, sí La niña esa que hacía que temblara el escenario ¿Qué de esto no se puede enterar? Ni Dios